Somos un equipo diverso, con varios profesionales en el sector agropecuario. Realizamos varias actividades, entre ellas desparasitaciones, atención de animales enfermos, urgencias en todas las especies, inseminación artificial para mejorar el ganado de los productores. Es una gran ayuda que nos han dado aquí en el Sumapaz y estamos muy contentos con la labor que ellos hacen. Ojalá que siguiera estos proyectos así para beneficiarnos nosotros también, todos los campesinos. Para mí, han sido muy importantes. A mí se me enferma el ganado, yo llamo y aquí vienen y me colocan mechamentos, me los purgan. Bueno, para mí, uno A. En caso de los animales, es satisfactorio mejorar su bienestar, mejorar su salud. Y aunque ellos no nos dicen las gracias, pero pues los animales tienen una gratitud diferente que es muy personal y pues los que estamos en contacto con ellos sabemos de qué se trata. ¡Suscríbete al canal!